Jesús. Novena San Juan Bosco, séptimo día. Haz que también nosotros pensemos continuamente en la salvación de nuestras almas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Te damos gracias Señor por Juan Bosco. Le diste un corazón lleno de amor y tan dilatado como las orillas de los mares. En él, millares de hombres y mujeres han podido descubrir que eres tú, Dios del amor, el que estás presente como origen, fuente y meta de todo. Te damos gracias Señor porque has visitado tu iglesia con hombres santos como Juan Bosco. Él ha encendido una llama y otros la conservan prendida, para que en el mundo los jóvenes y los niños vean y sientan tu presencia de Dios cercano, de Dios amigo. Te damos gracias Señor por Juan Bosco, Padre y Maestro de la Juventud, profeta de la educación en los tiempos nuevos, amigo entrañable de los jóvenes, que decía, me basta que seáis jóvenes para que os quiera. Bastan testigos así para que muchos creamos que tú eres el Dios del amor. Amén. Oración para el séptimo día Oh San Juan Bosco Tú que amaste con amor inefable a todas las almas y que para salvarlas enviaste a tus hijos hasta los últimos confines de la tierra, haz que también nosotros pensemos continuamente en la salvación de nuestras almas y cooperemos con todos los medios posibles a salvar tantos pobres hermanos nuestros. Oración para obtener una gracia Oh Don Bosco Santo, cuando estabas en esta tierra no había nadie que acudiendo a ti no fuera por ti mismo benignamente recibido, consolado y ayudado. Ahora en el cielo, donde la caridad se perfecciona, cuánto debe arder tu gran corazón en amor, haz en los necesitados. Mira pues mis presentes necesidades y ayúdame obteniéndome del Señor. Pídase la gracia. También tú has experimentado durante la vida las privaciones, las enfermedades, las contradicciones, la incertidumbre del porvenir, las ingratitudes, las enfrentas, las calumnias, las persecuciones y sabes qué cosas sufrir. Por eso Don Bosco Santo, vuelve hacia mí tu bondadosa mirada y obtenme del Señor cuanto te pido, sé ventajoso para mi alma o si no, alcánzame alguna otra gracia que me sea aún más útil y una conformidad filial a la divina voluntad en todas las cosas, al mismo tiempo que una vida virtuosa y una santa muerte. Amén. Se reza un Padre nuestro, un Ave María, un Dios te salve y gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clementísima, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a Don Bosco, Padre y Maestro de la Juventud, San Juan Bosco, que, dos siglos dones del Espíritu y abiertos las realidades de tu tiempo, fuiste para los jóvenes, sobre todo para los pequeños y los pobres, signo del amor y de la predilición de Dios. Sé nuestro guía en el camino de amistad con el Señor Jesús, de modo que descubramos en Él y en su Evangelio el sentido de nuestra vida y la fuente de la verdadera felicidad. Ayúdanos a responder con generosidad a la vocación que hemos recibido de Dios, para ser en la vida cotidiana constructores de comunión y colaborar con entusiasmo, en comunión con toda la Iglesia, en la edificación de la civilización del amor. Obtenos la gracia de la perseverancia al vivir una cota alta de vida cristiana, según el Espíritu de la Bienaventuranza, y haz que guiados por María Auxiliadora podamos encontrarnos un día contigo en la gran familia del cielo. Amén.